La Cruz Roja Colombiana culminó el proyecto de fortalecimiento de comunidades para la paz, con el cual certificó a 11 personas en procesos de reincorporación pertenecientes al ETCR de Caño Indio. 11 reincorporados pertenecientes al ETCR de Caño Indio recibieron su homologación de saberes como auxiliares de enfermería y regentes en farmacia, certificación que entrega la Cruz Roja Colombiana junto con organizaciones internacionales. Estuvimos, como usted bien lo dice, durante un año homologando las competencias de estos reinsertados que hoy se están graduando, certificando como auxiliares de enfermería y como regente en farmacia. Con mucha satisfacción reciben esta certificación en el área de la salud, quienes durante un año recibieron el conocimiento de parte de profesionales idóneos. Es un paso más que uno da ante la vida. Y valorarles mucho, agradecerles mucho a la Cruz Roja y también al proceso de paz. La Cruz Roja continuará articulando con organizaciones internacionales para poder seguir prestando esta labor de empoderamiento y construcción de paz en Norte de Santander.